Ahora en Vida Kids, efemérides. Hola, les habla Laura Cepeda y en las efemérides de hoy les traigo una fecha bien interesante. El Día Internacional de la Sordo Ceguera que se celebra el 27 de junio en honor a Helen Koehler, activista estadounidense que superó la sordo ceguera convirtiéndose en una escritora y defensora de las personas con discapacidades. Pero, ¿saben qué es la sordo ceguera? Es una condición en la que una persona tiene una pérdida combinada de audición y visión. Esto no significa que no pueda oír y ver en absoluto, pero sí que tiene muchas dificultades en ambas áreas. ¿Saben ustedes cómo se comunican las personas con sordo ceguera? Pues, utilizan varios métodos. Uno de ellos es el alfabeto manual, que es un tipo de lenguaje de señas. Otro método es a través de máquinas. Otro método es a través de dispositivos que los ayudan a sentir vibraciones y a ver letras en relieve. Y por último, el brailler, que es un sistema de lectura y escritura táctil. Sí, celebrar el Día Internacional de la Sordo Ceguera es una forma de brindar honor a Haylen Kaler y a todas las personas que, como ella, enfrentan desafíos con valentía y determinación. Todos podemos aprender a ser más inclusivos y ayudar a crear un mundo mejor para todos. Hasta aquí las efemérides de hoy. Nos vemos en otra ocasión. Sigan viendo Vida Kids, más allá del entretenimiento. ¡Sí!